La boda de los oficiales. He intentado conversar para tratar de destrabar el conflicto. Lo real es que esta mesa de trabajos, usualmente lo que tiene como función, digamos, son cuestiones más de fondo. Dado el contexto, dada la situación, que había una medida de fuerza vigente y la situación en la que nos encontrábamos, decidí convocarla para que hubiera una mesa lo más amplia posible para arribar a todos los consensos que fueran necesarios para destrabar esta situación. La verdad que en esta mesa nosotros hemos tratado de avanzar en lo que habíamos trabajado hasta ahora. Recordemos que la oferta que había dejado planteada el Intendente eran dos no remunerativos de 2.000 pesos, pagaderos el 10 de septiembre y el 10 de octubre, y la prórroga de un no remunerativo de 1.700 pesos, aprócrata según el sueldo, hasta el mes de diciembre. Y una mesa salaria los primeros días de septiembre. Como esa propuesta no fue aceptada, recordamos que también lo que hicimos fue adelantar la mesa de discusión salarial para el día que el Intendente estuviera ya en funciones, y los 2.000 pesos no remunerativos que estaban previstos para septiembre, adelantarlo con el cobro de este sueldo. Eso tampoco fue aceptado. Entonces, lo que nosotros hicimos es tomar una de las alternativas que habían salido en la primera conversación que tenemos en la mesa con la gente del gremio, la primera vez que nos reunimos, que era que esos dos no remunerativos se transformaran en un porcentaje. En ese contexto, y previendo que esos dos no remunerativos eran solamente por los meses de septiembre y octubre, lo transformamos en un porcentaje que se incorporaría el básico con todo lo que eso implica y que ya queda incorporado en el sueldo y no desaparece. Entonces, en ese contexto... ¿Esa es la propuesta que, bueno, ha hecho el municipio? ¿Esa es la propuesta que, bueno, ha hecho el municipio?